Hey, ¿qué tal, gente? ¿Qué tal? Soy Mr. Grorodíez y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys. Hoy, gente, os traigo un vídeo en el cual vais a ver una de mis skins favoritas que utilizo siempre, que básicamente la han jodido que flipas, en plan, la han literalmente destruido en el Fall Guys. La skin que digo es la que estáis viendo en pantalla, gente, es la del Fall Guys con las botas y la corona puesta en la cabeza. Y si recordáis, hace unos meses cambiaron la corona y pusieron el borde en blanco y era bastante feo, la verdad. Y últimamente, en plan, han cambiado el juego, han actualizado y como podéis ver, el borde de la corona ya no es blanco, ahora es dorado. Está bastante guapo, la verdad, o sea, hay que admitir que el cambio del blanco al dorado ese mola bastante. Pero lo que no sabía es que se iba a ver como se iba a ver el juego. Efectivamente, vais a flipar, os voy a dejar mi reacción en directo del otro día al ver la skin así y os voy a dejar unas partidas que gané con la skin de esta forma. Y nada, gente, espero que os guste mucho el vídeo, dejar un like, que es tarde mucho y nos vemos en el siguiente. Adiós, chao, chao. Vale, vamos a ver la skin de la corona. Skin de la corona, vamos a verla. Habéis dicho que está bugueada con la actualización nueva. Han cambiado el color de la corona, ¿no? Ah, han puesto el borde. O sea, qué guapa, sí está guapa la corona, ¿eh? Con el color ese. Y la cara blanca. Oye, está guapo el color. Me estáis diciendo en plan, bro, ¿qué le pasa a la skin? Tengo miedo. Empezar la partida con 30 personas, esto es una broma. Ah, bueno, pues nada. Partida de 30, maledio. A ver, ¿qué le pasa a la corona? Quiero verlo, tengo hype. ¿Dónde está la corona? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Parece una bola de bolos. A ver. ¿Qué es mi pelo? Pero, ¿por qué se ha derretido? Hostia, qué guapo, muy bueno. ¿Por qué se ha derretido la corona? No entiendo. Eh, no entiendo nada. ¿Pero por qué tiene pelo? Mi personaje. Me ha crecido pelo. Tres, dos, uno. No entiendo nada, tío. Veas fumada, tío. Es la de Nier. Ah. Por la cara, o sea. A ver, dame, dame duro. Gracias. Protip. Perfecto. Y ya estaría. Vale. Bueno, gente, no entiendo nada, la verdad. No sé qué estoy viendo. O sea. Tío, 20 clasificados en primera ronda. O sea, no tiene sentido. El falgast. No entiendo nada. Oye, me mola la skin, la verdad. Está guapa. Que no lo sigues haciendo en la ruleta de juego para la gente que da sub. Sigo haciendo en la ruleta, pero la ruleta se termina en 10 días. Habrá una cosa mucho mejor en 10 días. La textura del tobogán es súper rara porque salto bien. Joder, coño. Me cago en todo. Está pingüino. Salto bien, pero me como como un borde invisible. Es raro. Ahí vale. Hola. Me gustan mucho los colores nuevos que han puesto del verde y del azul. Son súper apagados. Y brillantes. Brillan un montón. Antes eran como... No brillaban tanto. ¿Qué suena? ¿Suenan los puntos? ¿Se escuchan? Suena cada punto que gana con el pingüino ahora. El rosa también. Son colores súper apagados en el falgast ahora. Todos los colores. O sea, todos los colores en general son como oscuros, ¿sabes? Verde oscuro, rosa oscuro, azul oscuro. No sé. Es muy raro, tío. Me gusta más de la otra forma, sinceramente. Me parecen como muy apagados los mapas. Rhinos de 12. A ver si mueren todos. Me gustaría ganar una partida en rino. Creo que es bastante posible hacerlo ahora. Un rino, no. Joder. Qué mierda. No hagas lo de los portales que mueres. ¿Lo has probado? ¿Cero? Bueno, no se puede hacer. ¿Lo de estar todo el rato en dos portales? No se puede 100%. Vale. Ok. Tienen que morir. Éramos 12. Tienen que morir mínimo 2 para... Bueno, ya está. Mordo 3. Ya está. Ya estamos en la final. Tienen que morir. Uy Guerra. 해야. Aguarda. Tiene que morir. Entonces, vamos a presentar los portalos. No puedes usarlo hasta después de unos segundos. Al final de la noche. A mí se toca a templo. Me gustaría templo para verlo. Quiero ver templo con los portales, que no lo hemos jugado ¿Pero templo con portales? No entiendo cómo puede ser Joder, otra vez montaña Vale, salimos bien, buen respawn Ahora el respawn bueno es en la izquierda en vez de la derecha, me parto Es surrealista, tío Como te vas para la derecha con el verde Esto por aquí Bueno, realmente también te digo que a lo mejor da igual por donde vayas ahora Porque como es lo mismo y llegas tan rápido, da lo mismo Puedes ir por cualquier lado Vale Esto por aquí Baja corona Ahí Buena partida Vale, pues... Racha de tres Ahora se ve la corona, ahora bien La aceleración se ve bien Vale, voy a hacer una cosa Y voy a ponerme... Espérate Perfecto ¿Dónde estoy? A ver... ¡Oh, God! Está guapa, eh Bro, es God Aparte, me tengo que poner el color de la skin En... Claro, no puedo Oh, sí, espérate ¿Me puedo poner el color de la skin? Sí, me puedo poner el color de la skin dorada Mejor no me acordé que había en portales Coño Verdad Turu, turu... Me hago plancha, tío Porque como está el bug este de nuevo Por aquí Y aquí ya no hay nada nuevo Vale Perfecto Pensé que 10.000 A ver, 10.000 coronas me las puedo hacer fácil Antes de acabar el año Pero es que estoy en un punto en el que... O sea, voy a jugar menos que antes Hasta que no lo mejore en el juego Voy a jugar menos O sea, no me apetece jugar 8 horas cada día Y farmear win Porque está hecho una mierda el juego Vale Bob Esponja salvar a Fall Guys Literalmente Bob Esponja viene a salvar Fall Guys ¿Por qué dices que el juego no está bien? Porque se la han cargado de muchas formas, tío Desde la nueva temporada Entre los modos de show principal Que no hay mapas para jugar No hay finales Meten los modos en show normales Los modos que están guapos Los quitan en el último momento Y dicen, bueno, pues nada Los quitamos, ¿sabes? No sé, en plan Las mecánicas del juego Han vuelto a poner Free Moon No lo han quitado Han empeorado ahora Han puesto otro bug nuevo Que es más difícil saltar en la hexagonía No sé, no es la rollo Todo lo que hacer está mal ahora mismo Este tío me están cerrando Bueno, voy a hacerle una jugada para cortarle con el portal Estaría guapo, la verdad Voy a hacerle un corte con el portal ¿Lo matamos? Una muerte ¿Qué es? Bueno Ya juego ¡Vamos a partir! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!